Presidente de la Mesa Erectiva, compañeras y compañeros, yo seré muy breve, solo para dar el respaldo necesario a las madres que el día de hoy se encuentran buscando hijos por todas partes, a ciegas, que no han tenido la oportunidad de recibir ayuda de diversas instituciones, de diversas corporaciones, porque precisamente esas ciegas que lo hacen. Esa es una pequeña aportación de nuestra parte, de quienes hemos estado trabajando de la mano con aquellas personas que atienden a quienes sufren este gravísimo flagelo de las adicciones y que, por desgracia, tienen que caer en uno de estos centros que, dicho de paso, la gran mayoría hacen un gran esfuerzo por recuperar de las adicciones, a personas que se han convertido en alguien completamente distinto a quien conocieron dentro de sus hogares. Las personas que caen en la profundidad del abismo de las adicciones se convierten en personas completamente ajenas a quienes fueron, a las personas a quienes respondieron por ellos, a quienes les alimentaron, a quienes les acompañaron en la vida. Son capaces de cualquier cosa bajo este tipo de enfermedades, pero no, eso no basta para que este tipo de tratamientos que es tan fuerte, tan profundo, en ocasiones tan agresivo, tenga o caiga en actos de violencia y mucho menos reciba de manera clandestina personas que son forzadas a someterse a esas estrategias terapéuticas, porque tampoco funciona de esa manera. Creo que cualquier esfuerzo que hagamos para que niñas, niños, adolescentes, adultos, etcétera, que conozcamos que tienen ese tipo de problemas, sean conducidos de manera consciente, sean convencidos de la necesidad de la ayuda que necesitan y por su propia voluntad lo hagan y que más que nada seamos capaces de atender esto desde la prevención. Acerquémonos a las niñas, a los niños, acerquémonos a los adolescentes, que es justamente en la etapa donde tienden a buscar este tipo de paliativos a sus soledades, a sus abandonos, a su falta de presencia a veces o de atención por parte de los padres que de repente y de las madres que de repente tienen que dedicar su vida al trabajo para alimentarlos. Entonces, un poquito, un pequeño grano de arena en la prevención y también en la ubicación de personas y en tratar de que no ocurran de manera clandestina estas desapariciones y tengamos cada vez más madres y padres buscando en tumbas por toda la ciudad, en cada hueco, en cada árbol, en cada camellón, en cada calle o en cada terreno baldío a sus hijos desaparecidos. Es cuanto.